Lamentablemente sí, y como vos bien lo señalás, año 2001, yo me acuerdo ser docente de una escuela acá de Concordia Terrible, y nos encontrábamos por ahí en la misma situación que se encuentran muchas familias hoy La escabiosis, como bien nos hicimos asesorar nuevamente, yo estoy en contacto tanto con los centros de salud del municipio como de la provincia, con la doctora Susana Calvo, con el doctor Blas Gómez en su momento donde explican perfectamente los pasos a seguir, socialicé, pero los pasos consisten en un baño diario o sea, en la higiene de la persona afectada, ya que el ácaro, si no me expreso mal, se combate con la higiene de todos los días, lavar la ropa de cama todos los días, y la limpieza de las escuelas que esto sí se está haciendo con lavandina que es lo que desinfecta Para evitar el contagio en otros chicos Para evitar el contagio, porque se contagia de humano a humano, porque también el cuento de que me acuesto con el perro los perros me abrigan, no es así, son diferentes bichos los que atacan a los animales y los que atacan a los humanos esto es lo que entendí en la explicación que me dieron los médicos pero si yo te quiero bañar todos los días con una temperatura de 2 grados, de 3 grados necesito agua caliente, y el agua caliente ¿cómo lo hago? tengo que hacer fuego en muchas familias, es verdad, la leña ¿cuánto me sale? ¿cuánto me sale una garrafa? entonces, esto es el contexto nacional que realmente está perjudicando terriblemente impacta en todo, impacta en la educación, impacta en la alimentación impacta en ir al supermercado y querer tener lo diario para abastecerte y satisfacer tus necesidades básicas impacta en la higiene, impacta en la luz, impacta en el agua no podemos ser inconscientes de lo que nos está pasando yo creo que nos debemos una reflexión, un replanteo lo hago desde el rol de ciudadana, de madre de familia de que tengo que llevar todos los días el pan a mi casa y saber en la situación que uno está viviendo es muy difícil, me pongo en el zapato de estas familias y realmente es tremendo lo que se está viviendo en este momento ¡Gracias! ¡Gracias!